De la película que vengo a hablar hoy es de la secuela de Monstruoso, una película que salió en el año 2008 que salió además envuelta de mogollón de misterio y de muchas dudas y de una campaña viral que como muy pocas películas ha conseguido sacar. Pues bueno, la secuela salió este año bajo un secretismo monumental, hasta tal punto que hasta hace apenas 3-4 semanas no se sabía que la película que estaban a punto de estrenar era precisamente una secuela de Monstruoso. En este caso se titula Calle Cloverfield 10. Lógicamente Cloverfield va por el hecho de que la película de Monstruoso aquí, aunque se llamara Monstruoso, el título original era Cloverfield. Y bueno, os aviso un poquito ya de antemano que este es de los pocos vídeos que voy a meter spoilers potentes. Potentes porque hay un par de cosas de las que no puedo evitar hablar de la película. Así que si no has visto la película o tienes intención de verla pero todavía no la has hecho, vete. Vete porque las alarmas de spoiler están activadas. Lo he dicho. Bueno, la película empieza con una chica que se ve como se está alejando de su casa, de su vida. Pues aparentemente porque ha roto con su novio, por el motivo que sea, no te lo explica ni falta que hace. Y en mitad de este me piro de casa, pues la tía se pega un piñazo con el coche y se despierta directamente atada a una pared de una especie como de búnker o de habitación de hormigón sin saber cómo coño ha entrado ahí. Claro, la tía evidentemente piensa lo peor. Bueno, la tía y el propio espectador lo primero que piensas es hasta pues la rata o yo qué sé, para violarla o cualquier otra cosa. Que es lo que el personaje supongo que pensará en ese momento. Claro, al ver entrar el personaje en la habitación de John Goodman, pues ya por la apariencia que tiene el hombre. Viene vestido de un poquito como de tío de granja, con pinta un poco como de cara un poco amigable, pues ya da a entender que es con esa intención. Bueno, decir que esta película no es una película precisamente que salgan 80.000 personajes, salen única y exclusivamente 4 actores, nada más. Y otros 2 en voz, pero vamos que en total la película solamente salen reflejados 6 actores, pero como carne y hueso 4. Pues el personaje de John Goodman viene a ser un poco un tío, pues un loco de las conspiraciones, que lo que hace es durante años, con mucho esfuerzo y mucho dinero, construye un búnker anti todo. O sea, anti todo es el típico tío que se piensa que los rusos todavía van a venir a atacar. Y si no son los rusos van a ser, yo qué sé, los zombies. Y si no son los zombies son los alienígenas. Da igual. La cosa es que el tío se prepara un búnker de la hostia, que es lo más parecido a una casa que pueda haber. Pero muy bien preparado, muy bien provisto de alimentos, de filtros de aire, de agua, de todo. O sea, no le falta de nada. Pues el tío este, que él no se esperaba que iba a tener, digamos, visita en el búnker, pues recoge a la chica de la cuneta, por así decirlo, y se la lleva con él. Entonces, claro, la chica empieza a entender un poco lo que es el motivo, cuál es el motivo por el que está ahí. O por lo menos el motivo por el que le están diciendo que está ahí. Y el tío no da otra explicación que de que el mundo se ha ido un poco a tomar por el culo. No sabe muy bien si por radiación, por marcianos, como él dice, o por un ataque terrorista. No lo sabe. Él solo sabe que el mundo se ha ido a la mierda. Que todo el mundo fuera muerto y que hay una especie como de radiación o de gas o lo que sea que afecta a la gente y tal. No le dice más. Claro, la tía no sabe qué ha pasado porque no ha vivido, digamos, esa situación que dice el tío que ha vivido. Entonces, desconfía saco de él. No se lo cree. En el búnker, aparte, hay otro chico. Otro chico que está encima, está herido, que viene un poco a medio corroborar lo que el tío dice, pero la tía no la tiene de todas consigo, ¿sabes? Pues, ¿qué más está pasando? Pues, que pasa el tiempo, la tía intenta, evidentemente, escaparse porque sigue sin fiarse y se da, digamos, un poco de morros con la realidad. No llega a salir, pero encontrándose en la puerta, en el límite de la puerta, con una tía aparentemente afectada por algún tipo de sustancia o radiación. Vamos, que tiene la cara de hecho una mierda, etc. Entonces, la tía, lógicamente, empieza a creerse un poco más la historia del personaje de John Goodman. Bueno, casi toda la película se tira, se basa un poco en las desconfianzas, en los aparentes cambios de personalidad del personaje principal, que aunque la protagonista se puede decir que es la chica, lógicamente se lo come casi todo John Goodman. Aparte que es la cara más conocida. Pero cuando crees que el tío es un pirao, luego pasa a ser un tío que igual tiene algo de razón, luego pasa a ser el doble de pirado de lo que creías que era al principio. Es un poco raro, un poco peculiar. Y lo plantea muy bien eso, la verdad que lo plantea estupendamente. La tía siempre es un poquito la desconfiada respecto a él y digamos un poco la artífice de los intentos de fuga o de por lo menos las ideas de averiguar qué está pasando realmente fuera. Al chaval que está ahí, que es un poco, pues como decirte, el catetillo, el paleto de polo que no ha vivido nunca nada extraño, que se cree todo lo que le digan. Un poquito se deja un poco guiar por ella. Pues evidentemente la tía esta intenta hacerse con las llaves, intenta escapar de la forma que sea, engañando al personaje de John Goodman, que por otro lado él solamente está todo el rato diciéndole aquí estás gracias a mí, estás viva gracias a mí. Alégrate de estar, aunque estés jodida aquí recluida durante vete, tú sabes cuánto tiempo, alégrate de que por lo menos estás viva gracias a mí. Y ahí claro, él le jode que no le den las gracias siquiera. La tía pues evidentemente en su delineo, sin más. Por otro lado, se le empiezan a ocurrir ideas de bombero porque la tía en un momento que tiene que arreglar un filtro de aire ve algo que le hace sospechar, que hace un poco referencia a que el personaje John Goodman le está hablando de su supuesta hija que deja entrever que está muerta. Pero digamos que hay cosas, ve cosas que le hacen desconfiar. Entonces su plan de fuga es, y atento a esto, construirse un traje, bien sea antirradiación, o bien sea antigás, o bien sea lo que sea un traje, un buzo, que le proteja del exterior, con una cortina de baño, esa de plastiquete, y con una botella de plástico, a modo de máscara antigás. Y con esto y sus dos cojones, la tía se hace un traje. No tengo nada más que decir al respecto, porque como me empiezo a reír de esto, no paro. O sea, es el equivalente a... Vale que es una medida desesperada, pero coño, si tan lista parece que eres, si tan, no sé, tan aparentemente inteligente y confiada en ti misma, ¿te ves? Pues como para hacerte un traje con una cortina de baño, tela. Pero bueno, sin más. Pues yo no voy a hacer nada más al respecto de esta situación, juzgado de los otros mismos. Un poco el resumen va de esto. No voy a entrar un poquito más en la materia de la profundidad de cada personaje, o qué hace cada personaje, pero hay una escena en concreto que me ha impactado mucho, porque no te la esperas, que es referente al chico llamado Emmett, y al personaje de John Goodman, que sí que es verdad que me ha dejado que no te lo esperas en ningún momento. No voy a decir exactamente cuál es, pero cuando la veáis seguro que la reconocéis fácilmente esa escena. ¿Qué decir de esta película aparte de todo esto? Supuestamente es una secuela, como ya he dicho al principio. Es una secuela de monstruoso. Yo no veo la palabra secuela por ningún lado. O sea, si la película se llamara Tres pringados dentro de un búnker, se podría quedar así el título perfectamente, porque no hay referencia directa a la película monstruoso. Solamente sabes que es una secuela porque los creadores de la película te han dicho que es una secuela, y por el título de la película, que se titula Cloverfield. Pero no hay una referencia directa, ni vas a ver el monstruo de monstruoso. Solamente te van a dar a suponer que lo que has visto en monstruos y lo que estás viendo en esta va unido. Punto. Nada más. Tú te lo imaginas. Pero que realmente a mí no me ha dado sensación de ser una secuela. Y ojo, que eso no quiere decir que la película sea mala. Es una película muy interesante, muy buena, muy intensa además. Pero como secuela, yo no la puedo tratar. Pero por lo demás, la película, muy recomendable. La actuación de John Goodman, acojonante. Y mira que es un tío que no suele hacer, más que personas, es bastante amigables. Casi siempre. Pero es un tío que leo en esta película, acojona. Y mucho además. Muy recomendable. Por lo menos muy recomendable. Pero eso sí, si la vas a ver, vete con el chip de que no vas a ver una película secuela de monstruos. Aunque así sea, en teoría. Pero bueno, veremos si no hacen más. Y por lo menos unen un poquito estas historias que al final de la película digamos que cambia un poquito el chip de lo que es todo el resto de la película. Sin entrar en muchos más detalles. Solo diré que te explican en teoría, como bien digo, lo que es el monstruo de la película monstruosa del 2008. Te lo dan a entender. Luego ya, que sea verdad o no, se supone que sí. Hay que quedar aguas. Gracias. Gracias.